Jordan Luis Martínez Rosarios, de 25 años de edad y quien reside en el sector Los Rieles, en el municipio de Zenoví, fue detenido, según la versión policial, acusado de herir a dos personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional. Al cuestionar a Martínez, este alegó solo se defendió y acusó al uniformado de ser quien inició la riña por negarse a pagar la deuda de una apuesta. No, no, ¿y por qué te acusan a ti entonces? Ah, Dios, me acusan porque el tipo jaló la pistola y me quería matar, tú me entiendes, y cuando la seguridad le fue arriba, ahí fue que se dio el tiro y hay tipos, tú sabes, yo no me voy a dejar matar, yo no lo desarmé, lo desarmó otra persona que andaba conmigo, otro compañero, porque ellos eran un coro, tú sabes, yo imagínate, esa gente rara, yo no sabía que era policía tampoco, no, estábamos jugando una puerta, y ahí fue quejar los hierros, tú me entiendes. ¿Una apuesta de qué? De dinero, y no quisieron pagar, pidieron ellos, se pusieron brutos porque sabían en lo que ellos andaban. ¿Quién, en qué entiendes? Ellos, ellos, el policía y los tigres con los que ellos andaban. ¿Por eso fue la riña? Sí. ¿Por qué ellos perdieron la puerta? Claro, yo esa pistola nunca la tuve en mi mano. ¿Y por qué te acusaron? Yo la tuve después, yo se la mandé a ellos, porque ellos se la quité al primo mío. De acuerdo con los datos suministrados por la entidad del orden, el agente policial responde al nombre de Moisés Rosario. Por el hecho, sigue buscándose una persona solo identificada como Omar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Suscríbete al canal!